Bueno, nuestro pedido, más que hacer algún tipo de recriminación o de tratar de paralizar algo o alguien, no es como se lo está diciendo. Simplemente que nosotros lo que pedimos es lo que dice la ordenanza municipal. La ordenanza municipal habla claro que la mano de obra calificada y no calificada sea de mayor acogencia a la que es de Esmeraldas. En este caso, 70% de mano de obra calificada y la no calificada al 100%. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben perfectamente que tenemos una problemática de agua ahorita en Esmeraldas. Entonces, nosotros hemos venido trabajando y colaborando con las instituciones que nos han brindado la apertura. En este caso, hemos trabajado con la empresa de agua potable, hemos trabajado con lo que es FLOPEC, en el alquiler de unidades para la repartición o la entrega de líquido vital a las diferentes familias de Esmeraldas. Novedad que hoy día en la mañana nos encontramos con unas unidades que vienen de otras ciudades. Cuando eso es lo que nosotros como Frente, porque formo parte también del Frente Laboral de Esmeraldas, nos encontramos con unas unidades que vienen de afuera. Me entero por voces de Ambato. Quinto y Ambato. De afuera. ¿Quién las trae? Bueno, me entero en esta mañana que son contratados o subcontratados por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Entonces, ¿nuestro pedido cuál es? Cuando nosotros le dimos el respaldo al señor gerente de Autoridad Portuaria en este momento, pedíamos eso, o sea, que se nos respalde y se nos ayude cuando es la contratación de mano de obra local. Pero vemos que en realidad el señor no está cumpliendo con la disposición, con la normativa municipal. Y miren, tenemos ahorita dos tanqueros que han venido de afuera, que seguramente mañana serán tres, pasado cuatro, y nosotros aquí de manos cruzadas. Tenemos, si ustedes ven, tenemos tanqueros disponibles en este momento. Por eso le digo, nosotros no es que estamos paralizando. Pero se habla que en Esmeraldas no hay los suficientes tanqueros para contratar. Señor, nosotros hemos contratado de parte nuestra, cuando no hubo la disponibilidad, hicimos contratación, pero la hicimos nosotros como esmeraldeños, que quede claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno como esmeraldeño hace la contratación, el porcentaje siempre queda aquí en Esmeraldas. Pero si ellos vienen directamente de afuera, ¿a nosotros qué nos dejan? No, solamente el combustible. Si duermen en un hotel, dejarán tal vez el dinero en el hotel. Pero el resto nada más. En cambio, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos nuestros choferes que son de Esmeraldas. Ellos tienen su familia que son esmeraldeños. Entonces, todo el dinero circula solamente ¿dónde? Aquí en Esmeraldas, pues. Pero ellos se llevan todo. ¿Con los tanqueros que hay, abastece para Esmeraldas? Claro que se abastece. ¿Están en buenas condiciones los tanqueros que puedan ser contratados por una persona? Usted puede incluso constatar, hay gente que se ha sacrificado, se ha endeudado por comprar unidades nuevas. Y no solamente una, hay algunas. O sea, en su concepto no hay necesidad de traer de otro lado. Bueno, si hubiera la necesidad, como le digo el huevo y le repito, como si hubiera la necesidad, lo que se haría es subcontratar. Pero siempre una empresa esmeraldeña, pues. Más no que ellos vengan de afuera a subcontratarnos a nosotros. Bueno, o sea, ¿qué se ha visto? O sea, que en su casa venga otro a mandar. O sea, no creo que sea la cosa más lógica. ¿A qué aduce la empresa? ¿Por qué no los contrata a ustedes directamente? Bueno, en realidad yo no he tenido el gusto de conversar con la empresa, con la autoridad portuaria. Porque en este caso, quien está haciendo la contratación en este momento es la autoridad portuaria. ¿De cuántos tanqueros? Por el momento hemos visto dos. Tenemos, nos ha llegado a los oídos que son ocho más. O sea, serían un total de diez. Eso es lo que nos ha llegado a nosotros como comentario. No les estoy diciendo que esto es una cosa concreta. Pero como comentario nos ha llegado que... ¿Portuaria les pidió a usted algún tipo de comentación para ser contratado? De ningún momento. Ese es el tema. En ningún momento nos ha tomado en cuenta. Porque primero deberían tomarnos en cuenta nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad, ciertamente ninguno se va a resignar o a tomar represalias contra ellos porque no estamos en capacidad. Pero en este momento todos estamos paralizados. ¿Ustedes cuántas unidades tienen? Aquí en Esmeralda somos más de 15 unidades. Solo en Esmeralda. Pero tenga en cuenta que tomamos parte también Atacames, que también tenemos una gran cantidad de tanqueros, pero se podría también conversar con ellos. Y tenemos una otra parte de tanqueros en lo que es la zona de Río Verde. O sea, de ser necesario, se podría contratar todos los tanqueros que hay en la provincia. Lo que hay en la provincia, así abatetería en la ciudad de Esmeralda. Así es, así es, mi querida amiga. Y en el día también terminamos. Gracias. 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 Gracias.